Bandera, saludos. Miren este, efectivamente los dólares han bajado a 16.70. Vengo checando aquí en las casas de cambio y ese es el costo. Lo bueno de esto es que el euro casi 20 baros, 19.40. Eso está súper bien porque yo tengo 5 mil que voy a donar para una causa. Así que casi son 100 mil pesos. No lo voy a cambiar para entregarlo en euros, pero quise venir para sacarme la duda. ¿Cuánto realmente cuestan los dólares? Porque hay 5 precios de los dólares. Uno, el de las remesas que mandan los paisanos. Dos, miren aquí vengo checando que no varía mucho, son centavos. 19.85, 19.50 el euro, canadiense 14, 13.90 y dólar 16.70 y 17.15. Que en sí son centavos lo que puede variar, pero digo 16.70 está bien porque él me dijo que estaba en 16 ya. Dije no, en la torre ya es muy poco. 16.70 más o menos. Entonces les decía, los euros que yo tengo no los voy a cambiar porque quiero entregarlos así. Y está casi en 20, para que sean casi los 100 mil pesitos. Y se los doy con mucho gusto a la gente que me apruebe un buen proyecto. Este, que me convenza de que tiene algo innovador, algo interesante. Y let's rock and roll. Gracias, desde acá, desde el aeropuerto de la Ciudad de México, donde ando tirando rostro. Mañana nos escuchamos con el documental de Cuisillos en radiomojarra.com. Échale, papá.